...identidad, da la sensación, o hay un intento de recuperar cierta identidad de... Pero un par de fechas, siempre tengo el equipo a observar de los que no son candidatos, siempre. Pongo una apuestita ahí, creo que es gimnasia. Generalmente quiero esperar un poco más, pero vamos con gimnasia en este arranque de campeonato. Tuvo Mati, Pelicioni, gimnasia, patronato, candidato a hacer revelación, por lo menos en el arranque de campeonato. Hay regalo también, ¿eh? ¿Hay? Hay regalo también. Ah, sí señor. Sí señor. Y uno de los mejores días del fútbol argentino. Sí señor. Dije todo. Esperen. Cualquier atuendo es válido para combatir la tarde helada del viernes, día laboral, 16.30 horas, tremendo barco de bosques. Juega Lobo, cuando juega gimnasia, es un periodo para nosotros. ¿Qué suspendieron? El laburo, la escuela, yo a los nenes, todo, todo. Pero no, hermano, no. Lejos todo por el tripeo. Pero dale, se pierda, te sigo igual. Diego, presente como siempre en el Lobo, además hoy con invitados especiales de Italia. Mira, estoy emocionado. A esta gente le tengo, le estaré agradecido por vida, por lo que le dieron a papá, por el amor que le dieron. Aunque yo sea hincha de River, obviamente, sentía de tener que estar acá. Camino al bosque, ¿qué te pasaba? Hay muchas pintadas afuera. Mi viejo en esta cancha dijo que el legado que le voy a dejar a mis hijos es el amor de la gente. Eran dos enamorados, ¿no? Te recuerdo del 10 a los 110 de Aleman y homenaje. 110, no 100. En el 110. Sí, sí, creo que estaban esperando ese momento. Se le pasó y la arreglan con el 110. Sí, espectacular, espectacular, le hicieron bien. Papá hoy cumplió 110 partidos, jugó con una cinta especial y quiero verla, a ver. Porque me dijeron que tiene un dibujo tuyo, ¿no? Sí. ¿Este lo dijaste vos? Sí. ¿Quién es ese? El tramo, papá. Se sufría al principio, pero va a empezar a levantar el tripero. Así se canta en la popular. Y así Tarragona recupera en el medio. Levanta la cabeza y lo va a ver a Carbolero. Tirado sobre la izquierda. Va a enganchar para adentro. Remata y gol de gimnasia. Así lo grita el colombiano y así... Grita la gente del lodo. Es la popular. También en la platea van a decir esto. Cuando recibió el balón, veía que el central estaba muy solo. Entonces yo no voy a tirar el balón largo para un lado. Y yo sé que en velocidad le voy a ganar y voy a rematar. Y por suerte saludo un lindo gol. Golón de Johan Carbonero la puso ahí. Festejó de esta manera reverencia con Sabora despedida. El festejo fue algo así, ¿no? Como una reverencia a la gente. Tal vez se pueda aparentar con una función de despedida. Lo hice porque he sentido el cariño de la gente desde que llegué acá. Hay que esperar que pase en el transcurso de los días de la semana a ver qué sucede. A Johan lo busca Racing y atención a esta bandera que encontramos los Gagos presentes. ¿Te llamó Gagos? No. ¿No había una bandera hoy que decía los Gagos? Sí. No sé si estaba filtrado él, pero... No la vi, no la vi. Patronato va a pedir penal por mano de Morales. Vamos a ver, la bolilla no lo da. Sí lo pedía Savage. Gimnasia. Sí, sí, me pega la mano, pero los compañeros se acercaban a preguntarme y en todo momento yo estaba tranquilo porque la mano la tenía pegada. Me pegó ahí, entonces sabía que no era penal. La de ellos, sí, fue clarita. Después me hice el loco, me fui acercando a Talvari y vi que tenía tendida la mano. El que se iban a dar es este, mano de Quintana, pues que apuraba Tarragona, mismo también apura, claro, la bolilla tardaba mucho, la gente lo sufría. Cobrálo, no cobrálo, pero cobrá algo, por favor, le decíamos porque era terrible. No sentíamos los dedos del pie, estaba cruel y lo sufrimos más en el entretiempo y en el penal, cuando demoraron cinco minutos en cobrar un penal, la verdad que el frío estaba cortante. Para colmo el árbitro, va a ver el bar y ahora sí, penal, efectivamente así lo festejan en la platea, sufrían en la popular, claro, pero va a Tarragón que está derecho, por eso lo graban, tienen confianza, gol del lobo, este es el grito, esta es la repe, el delantero viene a afilar. Estoy en el lugar donde quiero estar y lo estoy enfrentando mucho. Beso en la camiseta y golpe en el pecho tras la ovación, así se festeja, se ilusiona el hincha de Lobo. Vamos Lobo, que este año salimos campeones, papá, dale. Se ilusiona el hincha de gimnasia, otra victoria. Estamos todos como locos, mirá. Siempre paso a paso. Siempre paso a paso. También estamos ilusionados, pero bueno, hay que ir a poquito, hicimos valer el punto de visitante que... Paso a paso también, que recién vimos que uno no tiene tatuado, un loco, hoy está acá tanto loco. No, pero generan ustedes, porque está buenísimo, lo miramos todo, así que ustedes generan todo eso. Otro que se fue accionado es Carbonero, que les piden que se quede para pelear. ¿A qué vas a ir a Racing, Carbonero? Dale. ¿Cómo te vas a ir a Racing, Carbonero? Quedate acá. Carbonero, quedate por favor, negro querido. Primero que haces el patalón corto, porque el frío que haces es impresionante. A mí me acusa de andar así, ahí me estoy aguantando. ¿Qué hacemos con Carbonero? Lo atamos acá al monumento, para que no se vaya. Ya le metí presión, que piense en el jueves y que deje, joder, que se quede acá, que está, la gente lo quiere. Obviamente hay que advertirle que si se va en la cuarta fecha, le vamos a dar, le vamos a dar, porque antes que arranque, porque después no lo alcanzamos. Yo juego al fútbol, si se da lo de Racing, bienvenido sea, me pone muy contento que ellos se fíen en mí, porque para eso uno trabaja. Esperemos a ver qué pasa, si se da, me pone muy feliz. El tema es complejo. Mirá, 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 vení, decíle, vení, decíle lo que me dijiste. Pensá en el jueves, como te dije, dejá de la cabecita afuera, porque acá te necesitamos y mucho. No, mirá lo que te metes en presión, te está. ¿Ya sabe? Ya sabe, mirá, mirá, te van a dar en el trámite. Es que hago, me meto en presión el yacaré, es que hago. Bueno, primero esto, mire, además está toda sucia, no la lavamos, no la lavamos, es así para ustedes, la de Brian Aleman en Instagram, arroba paso a paso, guión bajo, te dice, por tremenda camiseta, supongo que algunos 10 del país sin ser hincha de gimnasia la deben querer, porque siempre es tentadora. Sí, pero además Brian Aleman es un jugador, la verdad, hoy uno de los mejores 10 del fútbol argentino, sin duda, un monstruo cumpliendo su partido 110 en gimnasia, así que le mandamos un gran abrazo, claro, como está gimnasia, que te ilusiona, está muy bien gimnasia, está muy bien, te ilusiona, que se le vaya a Carbonero sería un golpe. Sí, no se habló de Pipo Grosito, no se nombró a Pipo Grosito, sí, se lo vio en la imagen tomando té, muy importante Pipo, yo soy de los que le da... un porcentaje importante a los momentos de los equipos y a todos, los buenos y los malos, y Pipo Grosito le cambió algunas cosas que gimnasia necesitaba también, protagonista de este presente. Solo en paso a paso también el gordo mal por ser, Lucho Disgracia nos va a contar qué pasó en Arsenal Banfield.